Curso Express de Python donde vamos a ver las bases, lo más importante, en el menor tiempo posible de la forma más eficaz posible. El objetivo de este vídeo va a ser poder explicar desde cero pues cómo programar en Python hasta llegar a la programación orientada a objetos que ya es un nivel un poquito más intermedio, entonces vamos a contemplar todo eso en un vídeo comprimido. Voy a ir pues lo más rápido posible pero también voy a intentar explicarlo lo mejor posible, entonces vamos muy a grano y comenzamos. Pero antes de continuar es muy importante, muy importante mencionar un mensaje importantísimo de vital importancia de nuestro sponsor Rayola Networks. Si estás pensando en montar una página web, Rayola Networks es tu solución. Por ejemplo nosotros confiamos en sus servicios para alojar nuestra academia de ciberseguridad en rincón de hacker.es, además de ser nuestro patrocinador oficial. Nos ofrecen distintas tarifas de hosting SSD, por tanto tenemos una alta velocidad asegurada dentro de nuestra página web. Además con estas ofertas podremos tener un 20% de descuento en contrataciones anuales junto al registro o traslado de un dominio gratis. Lo cual permite tener todo lo necesario para comenzar con un hosting más un dominio a un precio realmente económico para los seguidores del canal. Tanto si queremos un único dominio, si queremos más de un dominio, tanto dependiendo del almacenamiento, es decir, si queremos crear una página web, estas ofertas son ideales. Además también como podemos ver dentro de su página web, cuenta con un soporte de 24 horas tanto por teléfono como por ticket. Así como 30 días de garantía, soporte para WordPress, una alta velocidad SSD muy importante y también certificado SSL incluido. También en caso de que cuentes ya con otro proveedor y quieras hacer el cambio, Rayola Networks nos ofrece la migración gratuita. Así como también backups automáticos cada día y tutoriales y recursos gratis. Por aquí también tenemos más detallada la información, las distintas tarifas dependiendo de nuestras necesidades. Tenemos desde la tarifa más básica, que sigue siendo muy completa, hasta una tarifa mucho más avanzada como puede ser la Pro. Así que en definitiva, si quieres crear una página web, Rayola Networks es ideal. Perfecto, pues ya no habéis visto este mensajito, continuamos con este pedazo de curso express de Python. Bien, yo aquí estoy dentro de Visual Studio Code, esto se puede hacer desde un Windows, un Linux, yo por ejemplo estoy en Linux, da lo mismo. Entonces, vamos a comenzar con lo más básico de Python, como imprimir un mensaje por pantalla. Bueno, si yo quiero imprimir un mensaje por pantalla, utilizamos la función print y entre comillas ponemos pues un mensaje. El típico, por ejemplo, hola mundo, ¿no? El típico mensaje hola mundo. Entonces, si yo ejecuto este código, pues vemos lo que ocurre, que se imprime el mensaje hola mundo. Vale, hasta aquí, vamos, súper sencillo. ¿Qué pasa? Que si yo quiero pues imprimir, digamos, un número, pues no hace falta ponerlo entre comillas. Porque si yo pongo un dato entre comillas, básicamente estoy indicando que se trata de un string, como por ejemplo hola, o un nombre, o lo que sea. Si yo quiero poner, por ejemplo, un número, lo pongo directamente, sin poner comillas, porque esto ya es un dato de tipo entero. Entonces, si yo ejecuto este código, ahora se imprime un 2. Bueno, yo también aquí puedo concatenar, por ejemplo, podría poner pues un hola soy Mario, por ejemplo, y tengo, entonces aquí ponemos dos puntos espacio, cerramos la comilla, ponemos una coma, y entonces estamos concatenando pues un string con un número. Hola, soy Mario y tengo dos, y luego pues aquí abrimos otra vez comilla y ponemos años. Entonces así estamos concatenando pues un texto con un dato de tipo íntegra, en este caso es un número 2, y luego otra vez otro string. Entonces, si imprimimos esto, pues ahora, bueno, sale este mensaje, ¿no? Obviamente no tiene mucho sentido lo de los dos años, pero bueno, podremos poner 28 años y ya pues tiene más sentido, ¿no? Vale, así es como se pueden imprimir mensajes por pantalla, pero ¿qué pasa? Que ahora mismo vamos a añadir pues un concepto muy importante que es el tema de las variables. Básicamente yo dentro de una variable pues puedo almacenar un dato, ya sea un número, ya sea un texto, ya sea, bueno, prácticamente cualquier cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a crear una variable que, por ejemplo, pues almacene el nombre de Mario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora en este punto, pues puedo hacer una cosa. Yo aquí puedo decir, hola, soy, entonces aquí pues ponemos el contenido de la variable, variable, y entonces ahora vamos otra vez a concatenar el resto de la información. Y tengo 28 años, entonces aquí lo que estamos haciendo es, pues, la variable Mario se está imprimiendo dentro de este print. Entonces digo, hola, soy Mario y tengo 28 años. Bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a ejecutar este código. Lo ejecutamos y, bueno, funciona bien. Hola, soy Mario y tengo 28 años. Esto es un poquito el concepto de la variable. Yo puedo, pues, almacenar un dato dentro de una variable y luego, posteriormente, puedo utilizarlo. También, pues, bueno, podría poner, obviamente, edad. Entonces, edad, por ejemplo, es igual a 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, hola, soy variable y tengo, en vez de poner, por ejemplo, 28 años, podemos imprimir la variable edad. Pero siempre, muy importante, hay que concatenar este dato porque si no, no vamos a conseguir que, bueno, esta variable se imprima, ¿no? Entonces, ahora hacemos así y ahora, pues, ya estamos primero imprimiendo hola, soy variable y tengo 30 o 28 o el número que sea años, que en este caso será 30. Bueno, vamos a ejecutar este código y listo, lo tenemos. Pero hay una forma mucho más eficaz de poder imprimir, pues, el contenido de una variable dentro de un string, que sería, pues, utilizar, básicamente, una F por aquí. Y, entonces, estamos permitiendo incrustar expresiones dentro de cadenas de texto. Es decir, por ejemplo, yo digo, hola, soy y en vez de aquí poner variable separado, yo puedo poner, por ejemplo, el contenido de una variable entre llaves. Entonces, haciendo esto, fijaros como también así vamos a conseguir que se imprima la información. Y no hace falta estar poniendo comas o estar concatenando, que puede ser un poquito más aparatoso. Entonces, aquí digo, hola, soy variable y tengo, entonces, ahora mismo, pues, aquí yo pongo, por ejemplo, la variable edad entre llaves. Entonces, haciendo esto, fijaros que no hace falta poner ni comas, no hace falta ni cerrar cadenas de texto ni nada. Entonces, así vamos a ver que vamos a conseguir exactamente lo mismo. Hola, soy Mario y tengo 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, el operador F es muy útil utilizarlo en estos casos porque vemos que el código pasa a ser bastante más sencillo. Vale, ahora ya hemos visto el tema de las variables. Vamos a ver ahora el tema de las listas. Bien, básicamente, las listas es, pues, un concepto, bueno, realmente importante. Y esto permite, pues, almacenar más de un dato a la vez. Es decir, yo dentro de una variable, pues, almaceno un nombre, almaceno una edad. Pero imaginemos que yo quiero almacenar, pues, una colección de elementos. Por ejemplo, bueno, pues, una lista de frutas, por ejemplo, ¿no? Un plátano, un melón, una manzana. Pues, todo eso lo puedo guardar dentro de una lista. Por ejemplo, lista es igual y aquí una lista se crea utilizando corchetes. Es muy importante entender que depende del dato que yo quiera crear, pues, bueno, pues, utilizo corchetes, utilizo llaves, utilizo paréntesis. Bueno, esto ya lo iremos viendo. Entonces, básicamente, pues, lista, por ejemplo, va a tener, pues, por ejemplo, naranja, coma, manzana, coma y plátano. Entonces, básicamente, ya tenemos una lista creada, pero ahora yo, pues, podría crear un índice para poder ir accediendo a cada uno de estos elementos. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero acceder al elemento que está dentro de la posición primera? Por ejemplo, naranja. Pues, hay que entender que hay un concepto que se llama los índices. Yo, con el tema de los índices, puedo acceder a un elemento en concreto, pues, en este caso, dentro de una lista. Por ejemplo, esta naranja se encuentra dentro de la posición número 0. La manzana se encuentra en la posición 1 y el plátano se encuentra en la posición 2. Y así, sucesivamente, se hubiera, pues, más elementos. Entonces, yo puedo, pues, hacer un print y digo, oye, de esta lista, con un corchete, puedo seleccionar, básicamente, el índice. Puedo decir, oye, quiero hacer al elemento, por ejemplo, que se encuentre dentro de la posición 0. El primer elemento. Básicamente, si yo ejecuto esto, vamos a ver cómo, pues, bueno, obtenemos el valor de naranja. Veis aquí, naranja. Si quiero acceder, por ejemplo, al elemento que se encuentra dentro de la posición 1, pues, ahora sería la manzana. Ahí está, manzana. Yo también, incluso, pues, podría guardar el resultado en una variable. Hemos visto, previamente, que yo, dentro de una variable, pues, puedo guardar un dato. Por ejemplo, variable es igual a, y bueno, pues, de esta lista, voy a guardar dentro de esta variable el elemento que se encuentre dentro de la posición número 1. Entonces, vamos a imprimir también naranja. Bueno, si lo ejecuto, no se va a imprimir nada, pero sí que tenemos dentro de esta variable la manzana. Yo aquí, pues, podría hacer un print de variable. Entonces, ahora sí que vamos a imprimir el valor de dicha variable que va a ser manzana. Perfecto. ¿Por qué esto es, pues, más interesante? Porque yo, por ejemplo, podría crearme, pues, incluso dos variables. Puedo decir, por ejemplo, bueno, en vez de llamarle variable, vamos a llamar, pues, dato, dato 1. Y ahora vamos a crear otra variable que sea dato 2 y que, por ejemplo, pues, dentro de esta variable estemos guardando el elemento que se encuentre dentro de la posición número 2. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que yo ahora, pues, puedo hacer una cosa, pues, bueno, digamos, muy interesante. Que es, pues, hacer un print que, utilizando, pues, el operador f, pues, digo, oye, el primer elemento de la lista es, y entonces aquí, pues, con la llave imprimo dato 1 y ahora el segundo elemento es, y otra vez se vuelve a imprimir, pero ahora la variable dato 2. Entonces, ahora mismo, vamos a ver un poquito lo que ocurre. Que si yo ejecuto el código, pues, dice, el primer elemento de la lista es manzana y el segundo elemento es plátano. Estamos, pues, primero creamos una lista. Luego, con los índices accedemos a cada uno de los elementos de esta lista. Posición número 1, posición número 2. Cada dato de esta posición lo guardamos dentro de una variable, llamado dato 1 y dato 2. Y luego, pues, aquí con print podemos imprimir el valor de cada una de estas variables, como aquí estamos viendo. Vale, perfecto. Ahora, vamos a ver otro tema interesante. ¿Cómo yo puedo, pues, añadir un dato? Un dato dentro de esta lista. Pues, para ello se utiliza el método append. Vamos a eliminar todo esto. Y entonces, vamos a suponer que yo quiero, pues, añadir un melón dentro de mi lista, ¿no? Entonces, hacemos lista.append. Esto es el método append, que incluso si yo pongo cursor encima de append, pues, aparece método. Y, básicamente, un método, bueno, así explicado muy rápido, es un conjunto de código que hace una determinada acción. Por ejemplo, puede ser añadir un elemento a una lista. Puede ser, pues, cambiar, pues, un dato dentro de una cadena de texto. Puede ser filtrar, pues, aquellas palabras que empiecen por un determinado patrón, etcétera, etcétera. Pero, de momento, básicamente, pues, append es un método. Entonces, digo, oye, de esta lista quiero añadir, pues, ¿el qué quiero añadir? Pues, por ejemplo, quiero añadir un melón. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba. Si yo ahora mismo ejecuto este código, pues, bueno, habremos añadido un melón a esta lista. Pero, claro, ¿qué pasa? Que no estamos imprimiendo, pues, el contenido de esta lista. Vamos ahora a hacer un print. Y ahora vamos a imprimir lista. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ver cómo primero tenemos una lista con tres elementos. Y luego añadimos el melón. Y ahora vamos a ver cómo vamos a tener cuatro elementos. Porque habremos añadido el melón. Bueno, ejecutamos el código y ahí lo tenemos. Mira, melón. Perfecto, perfecto. Yo por aquí también, pues, podría hacer otra cosa. Que ya sería, pues, incluso conseguir, pues, la entrada de información por parte del usuario. Es decir, yo puedo, pues, por ejemplo, decirle al usuario. Oye, ¿quieres añadir un elemento a esta lista? Y, bueno, ¿qué elemento quieres añadir? Pues, el usuario podrá escribir y dice, vale, pues, yo, por ejemplo, quiero ahora mismo añadir, pues, una cereza a la lista. Pues, bueno, pues, para ello podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo decir, pues, variable fruta es igual a un input. Y entonces aquí, con este input, estamos esperando que el usuario ingrese algo. Pero, claro, ¿qué mensaje quiero mostrarle al usuario al momento de pedirle, pues, información? Puedo decirle e ingrese. Ingrese el elemento que quieras añadir, por ejemplo, a la lista. Dos puntos espacio. Y entonces, ahora mismo, ¿qué va a pasar? Que si yo ejecuto este código, pues, antes de nada se le va a preguntar al usuario esto. El usuario va a escribir un dato. Y ese dato se va a guardar dentro de la variable fruta. Claro, ¿qué pasa? Que yo puedo aprovechar y puedo, pues, esta variable la puedo imprimir aquí al momento de añadir, pues, un elemento a esta lista. Entonces, de esta forma, ya tenemos un pequeño código que interactúa con el usuario. El usuario ingresa un dato y ese dato se añade a la lista. Ya, pues, tiene un poquito más de sentido este programa. Vamos a probar en ejecutarlo. Bien, ejecutamos el código y fijaros lo que dice. Ingrese el elemento que quieras añadir a la lista. Por ejemplo, vamos a poner una cereza. Bueno, hacemos esto y fijaros cómo ahora se nos añadió la cereza. Muy interesante, muy interesante. Incluso yo también aquí, pues, podría hacer otra cosa. Podría hacer un QnPrint que diga se añade el elemento. Entonces, aquí vamos a imprimir la variable fruta, por ejemplo, ¿no? Obviamente poniendo una F aquí al principio. Entonces, ahora incluso este código, pues, queda, bueno, incluso más chulo, incluso más chingón. Por ejemplo, cereza. Entonces, aquí, pues, bueno, se añade igualmente la cereza a la lista, pero también se imprime este mensaje por pantalla. Vale, perfecto. Hemos visto un poquito el tema de listas, el tema de ingresar datos por parte del usuario. Vamos ahora a ver un poquito el tema de las tuplas, que, bueno, el tema de las tuplas es, pues, idéntico. Es idéntico, prácticamente. Pero, por ejemplo, yo voy a crear una tupla, que se llame tupla. Pero, ¿qué pasa? Que si yo quiero crear una tupla, es idéntico a una lista, pero tiene dos diferencias principalmente. Primero, que se crea utilizando paréntesis. Abrimos un paréntesis. Y también hay que entender que en una tupla los datos que están en su interior son inmutables. No se puede ni quitar ningún dato, no se puede ni añadir nada. Una tupla es una tupla. Es algo que está rígido y no se puede modificar. Previamente, por ejemplo, con una lista, estábamos utilizando el método append para añadir una cereza, por ejemplo, o un melón. Aquí no vamos a poder. Veréis, yo, por ejemplo, podría hacer un print de tupla, por ejemplo. Y entonces, si yo imprimo esto, pues sí, vamos a estar obteniendo, básicamente, pues el valor de esta tupla. Pero, claro, no vamos a poder, pues, añadir información. Por ejemplo, voy a hacer una prueba. Yo puedo hacer aquí un tupla.appens. Y vamos a suponer que yo quiero añadir un melón, otra vez. Vamos a añadir un melón. Ya vemos que el método append aquí es como que no llega a cargar y es algo normal porque no se puede. Es decir, si yo ejecuto esto, fijaros que da un error. No se puede añadir elementos a una tupla. Pero, bueno, sí que podríamos, pues, utilizar índices. Eso sí, por ejemplo, de esta tupla, pues quiero obtener el valor que se encuentre dentro de la posición cero. Esto sí que se puede hacer. Veréis, ¿veis? Funciona bien porque no estamos modificando el valor de esta tupla. Vale, perfecto. Ahora vamos a tocar otro concepto muy importante que son las sentencias condicionales. Básicamente, las sentencias condicionales sirven para poder evaluar si se cumple una determinada condición. Es decir, si ocurre algo, quiero que ejecutes esto. Si ocurre esto otro, quiero que me ejecutes esto otro. Y si no ocurre nada de lo anterior, quiero que ejecutes, pues, este otro código. Básicamente, esta es la idea de las sentencias condicionales. Y se utilizan para ello las instrucciones if, el if y else. Vamos a verlo, como siempre, en la práctica. Vamos a crearnos una variable que, por ejemplo, sea un 5, por ejemplo. Entonces digo, oye, y digo, si la variable, pues, es, por ejemplo, mayor que 3, pues, entonces, quiero que imprimas un mensaje por pantalla diciendo la variable, por ejemplo, vale 5. Por lo que es mayor que 3, por ejemplo. Pero todo eso, bueno, en este caso, estaremos entrando en esta condición porque la variable vale 5. Y aquí estamos evaluando que, oye, si la variable anterior es mayor a 3, lo cual es cierto, pues, entonces, bueno, estaremos entrando dentro de este if. Vale, ahora vamos a contemplar otra posibilidad, que sería el if. Es decir, ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la variable es mayor de 8? Que, por ejemplo, en este caso, no es cierto decir la variable vale 5, no es un número superior a 8. Entonces, aquí no entraríamos, pero aún así, vamos también a contemplarlo. Pues, hago un print y digo, la variable es mayor que 8, por ejemplo, ¿no? Y ahora, pues, por último, haríamos un else para contemplar, pues, aquellos casos donde no se cumpla ninguna de las anteriores condiciones. Por ejemplo, hacemos un print y digo, nada de lo anterior se cumplió, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que, bueno, vamos a probar en ejecutar esto y si lo ejecutamos, vemos cómo estamos entrando dentro de este print. Que este print es, obviamente, este, el primero, porque la variable vale 5 y es, bueno, pues, 5 es un número mayor a 3. Entonces, estaremos entrando dentro de este if. Por ejemplo, en vez de poner mayor que, vamos a poner igual a en ambos casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la variable vale y, bueno, pues, aquí vamos a poner una f y aquí vamos a imprimir el valor de la variable para que en todo momento se esté imprimiendo lo que vale, ¿no? Y aquí ponemos por lo que es igual a 3, por ejemplo, ¿no? Y luego aquí, pues, el if variable 8, pues, aquí hacemos exactamente lo mismo. Vamos a copiar y pegar. Entonces, aquí, bueno, vamos a contemplar que sea igual a 8. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, pongo un 8 dentro de esta variable, pues, vamos a entrar dentro de este if. Vamos a entrar dentro. Vamos a hacer la prueba. Ejecutamos el código. Y dice, la variable vale 8, por lo que es igual a 8. Perfecto, estamos entrando dentro de este if. Si yo pongo, pues, aquí un 3, por ejemplo, pues, ahora estaremos entrando dentro de este primer if. Lo ejecutamos y ahora, pues, efectivamente, es lo que ocurre, que entramos dentro de este if. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta variable vale 30? Pues que no estamos entrando ni en este if y tampoco estamos entrando dentro de este el if. Estamos entrando en el else, porque aquí es donde estaremos entrando, siempre y cuando todo lo anterior no se esté cumpliendo. Entonces, ejecutamos el código y ahí lo tenemos. Nada de lo anterior se cumplió. Bueno, dentro de estas sentencias condicionales, yo puedo, pues, aquí poner un montón de elifs sin ningún problema. Yo aquí, es decir, podría, por ejemplo, pues, contemplar el if variable, pues, si también es igual a 10, pues, bueno, se puede hacer lo mismo. Yo aquí, el número de elifs es algo que, bueno, yo puedo poner el número que yo quiera. Puedo poner 5 elifs, 10 elifs, no hay ningún problema. Entonces, ahora mismo, bueno, vamos a hacer otra prueba. Si yo pongo, pues, por ejemplo, que la variable vale 10, ahora vamos a estar entrando dentro de este elif. Vamos a probar, lo ejecutamos y ahí lo tenemos. La variable vale 10, por lo que es igual a 10. Entonces, esta es la idea de las sentencias condicionales. Estamos consiguiendo que se ejecute un código u otro código en función de si algo es cierto o no. Si se cumple, pues, una condición, se va a ejecutar un código. Si se cumple otra condición, se ejecuta otro código. Y si nada de lo anterior se ejecuta, pues, se va a ejecutar otro código que será lo que está dentro de la instrucción else. Perfecto, pues, ya vimos las sentencias condicionales. Bien, perfecto, ahora vamos a continuar con otro temilla. Vamos a ver el tema de los diccionarios. Esto es muy importante entenderlo primero, cómo se crea. Y luego, sobre todo, cómo filtrar la información. Básicamente, un diccionario es una estructura de clave-valor. Por ejemplo, nombre, Mario. Por ejemplo, edad, 20 o 30 o 50. Son estructuras de datos que, bueno, una clave tiene asignado un valor. Esto es muy interesante porque, en muchas ocasiones, cuando estamos interactuando con alguna aplicación en la nube, por ejemplo, alguna herramienta online, pues, bueno, imaginaos que yo quiero, pues, obtener información por parte de alguna herramienta. Pues, suele ser típico que nos envíe esa información en forma de diccionarios. Entonces, luego nosotros vamos a tener que filtrar por el dato que yo quiera y así, bueno, hacer que nuestro código tenga sentido. Por ejemplo, ¿no? Es un pequeño ejemplo para entender la utilidad que tienen los diccionarios. Entonces, yo, por ejemplo, voy a crearme un pequeño diccionario que, por ejemplo, se llame mi diccionario. Bien, entonces, este diccionario, ¿cómo se crea? Se crea con llaves. Hemos visto que una tupla se crea con paréntesis, una lista con cochetes. Pues, bueno, yo utilizo aquí mi diccionario es igual a llaves. Entonces, yo aquí, pues, puedo o bien crearlo primero vacío o ya puedo directamente, pues, ingresar información. Entonces, vamos a ingresar información y digo, vale, pues, por ejemplo, un nombre, estructura de clave-valor, clave-nombre, Mario, por ejemplo, es el valor, por ejemplo, ¿no? Bien, dentro de un diccionario, cada par de clave-valor se tiene que separar por una coma. Muy importante, entonces, nombre es la clave y Mario sería el valor. Ahora, por ejemplo, edad, pues, edad, por ejemplo, vamos a poner 28 años. Fijaros que aquí el número 28 no lo pongo entre comillas porque es un dato de tipo entero. Entonces, no hace falta ponerlo como string. Luego, importante, ciudad, por ejemplo, vamos a poner, bueno, por ejemplo, voy a poner aquí New York, por ejemplo, ¿no? Vale, fijaros que ya aquí dentro del último par de clave-valor no ponemos una coma, ¿eh? Porque si no va a dar error. Entonces, ya tenemos un pequeño diccionario. Si yo ejecuto esto, pues, no ocurre nada. Pero sí que es verdad que lo tenemos ya creado. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para filtrar por un dato en concreto? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero acceder únicamente al, bueno, digamos, a la clave de ciudad. Básicamente, ciudad tiene esta clave que es New York. Pues, bueno, vamos a hacerlo. Yo podría hacer un print por aquí y digo, vale, de mi diccionario, mi diccionario, pues, quiero acceder únicamente a, bueno, básicamente a la clave de ciudad. Entonces, bueno, ponemos aquí ciudad. Y entonces, ahora mismo vamos a estar imprimiendo New York. Vamos allá, ejecutamos esto y lo tenemos, New York. Yo también, pues, bueno, podría filtrar por el nombre. Por ejemplo, ahora, si quiero tener el valor Mario, pues, digo, vale, quiero tener la clave de nombre. Pues, bueno, lo mismo. Lo imprimo y mira, Mario. Ha funcionado perfectamente. También yo, pues, bueno, podría cambiar un dato, ¿eh? Yo podría cambiar un dato de mi diccionario, por ejemplo. Vamos a suponer que yo, ahora mismo, quiero cambiar, básicamente, la clave de edad. Porque Mario ahora ha cumplido 29 años, por ejemplo, ¿no? Pues, bueno, esto se podría hacer de una forma bastante facililla, que sería mi diccionario. Vamos a poner el nombre del diccionario y digo, vale, quiero ahora de la clave edad, pues, quiero cambiarle el valor, por ejemplo, a 29. Entonces, bueno, 29, eso, importante, sin comillas, ¿eh? Entonces, haciendo esto, básicamente, ahora vamos a estar, pues, imprimiendo de mi diccionario, básicamente, pues, el valor de edad. Y entonces, vamos a ver cómo ahora mismo edad vale 29 años y no vale 28, porque hemos modificado el valor. Bueno, vamos a ejecutar el código y ahí está, 29. Que, ojo, yo también, pues, aquí podría, pues, añadir un pequeño texto, ¿eh? Por ejemplo, podría poner, eh, bueno, Mario, por ejemplo, ha cumplido años. Ahora tiene, ponemos dos puntos espacio, incluso, pues, aquí, básicamente, entre llaves, podemos imprimir todo el contenido de nuestro diccionario. Pero, claro, siempre y cuando, pues, aquí primero pongamos una F al principio. Entonces, haciendo esto, vamos a ver un poquito lo que ocurre, que, bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Lo ejecutamos y dice, Mario ha cumplido años, ahora tiene 29. Fijaros cómo estamos, pues, primero creando un diccionario, cambiando, pues, un valor de una de las claves de dicho diccionario. Y luego, con la función print, estamos imprimiendo primero, pues, un string y lo estamos, eh, bueno, pues, concatenando con el hecho de imprimir el diccionario el valor de la clave edad. Entonces, bueno, pues, imprimir un 29. Ya vemos cómo estamos combinando cosas que estamos aprendiendo previamente. También, bueno, yo podría, pues, aquí hacer otra cosa. Yo aquí, pues, podría preguntarle incluso al usuario que nos diga, oye, ¿cuántos años ha cumplido Mario? Por ejemplo, edad, por ejemplo, variable edad, hacemos un input, pero, ¿qué pasa? Que yo con un input, pues, si yo quiero recibir, pues, digamos, un número, debo de poner int, un dato de tipo integer. Entonces, ahora ya sí ponemos, eh, ¿cuántos años, cuántos años ha cumplido Mario, por ejemplo, ¿no? Ha cumplido Mario. Dos puntos espacio. Entonces, ahora mismo, yo puedo hacer una cosa. Yo puedo, pues, aquí, al momento de modificar, básicamente, pues, eh, el valor de la clave edad, en vez de poner 29, pues, aquí, yo puedo poner, básicamente, edad. Entonces, estamos aquí, pues, poniendo el dato que el usuario nos haya proporcionado, eh, bueno, digamos, a través de la terminal, a través de haber ejecutado este script. Entonces, vamos otra vez a probar este código, veréis. Vamos a imprimir y vemos que me dio un error y fue porque tuve un fallo bastante tonto, pero a veces sí que está bien, pues, oye, mostrar cómo uno se equivoca para luego, pues, ver la corrección y así aprender mejor. Básicamente, el input va aquí y el int va aquí. Importante. Bien, fue un pequeño lapsus de orden. Primero ponemos el tipo de dato que yo quiera recibir y luego, con el input, le vamos a preguntar al usuario que nos ingrese la edad de Mario. Bueno, vamos a ejecutar el código y, mira, fijaros aquí, ¿cuántos años ha cumplido Mario? Vamos a poner, por ejemplo, ahora ha cumplido 30 años. Pero dice, vale, Mario ha cumplido años, ahora tiene 30. Estamos capturando el dato que yo le estoy enviando a mi script y luego estamos modificando el valor de la clave edad para luego poder imprimirlo y así que nuestro código tenga sentido. Estamos, pues, bueno, consiguiendo que el usuario pueda interactuar con el código y que el código pueda, pues, cambiar información sin ningún problema. Perfecto. Ahora, vamos a ver el tema de los bucles. Bucle for y bucle while. Muy importante. Vamos a suponer que yo, pues, por ejemplo, en este caso, pues, tengo otra vez una lista que, por ejemplo, tiene, pues, un 1, un 2 y un 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo, pues, aquí hacer una cosa. Yo puedo recorrer esta lista. Hemos visto que yo, con el tema de los índices, puedo acceder a un dato en concreto. Pero aquí lo interesante es también, pues, poder recorrer cada número, cada campo, cada valor de esta lista y a cada vuelta, pues, aplicarle una acción a cada dato que yo esté recorriendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo, pues, hacer esto? Bueno, se puede hacer de dos formas. O bien, con un bucle for o con un bucle while. Vamos a empezar con un bucle for. Entonces, digo, pues, por ejemplo, for número, por ejemplo, in lista. Entonces, aquí estamos recorriendo cada elemento de la lista y a cada vuelta estamos guardando cada uno de estos campos dentro de la variable número. Entonces, digo, vale, a cada vuelta quiero, pues, por ejemplo, imprimir, pues, bueno, el valor de la variable número. Ya tenemos un bucle for que, básicamente, lo que va a hacer va a ser hacer tres vueltas que, en una vuelta, imprima un 1, un 2 y luego un 3. Bueno, ejecutamos el código y súper sencillo. No tiene mucha ciencia. Pero aquí lo interesante es hacer lo siguiente. Es decir, en esta vuelta, en esta vuelta, el número vale. Entonces, aquí, bueno, pues, se puede concatenar la información. Entonces, hacemos esto. Fijaros la diferencia. Ejecutamos otra vez el código y dice, en esta vuelta, el número vale 1, 2 y 3. Es decir, estamos recorriendo cada número de esta lista y a cada vuelta le podemos aplicar una acción, la que yo quiera. En este caso, puede ser, pues, imprimir un mensaje por pantalla y ya está. Aquí, ¿qué viene a ser, pues, lo interesante? Bueno, por ejemplo, vamos a utilizar un módulo en Python. Es decir, esto es algo ya que un poquito más avanzado, pero es un poquito para entenderlo mejor. Hay, bueno, si yo en Python quiero, pues, extender un poquito sus funcionalidades, debo de utilizar, pues, librerías o módulos. Entonces, por ejemplo, hay un módulo que se llama OS, que esto, pues, sirve para poder, pues, interactuar un poquito con el sistema operativo. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero, pues, obtener, pues, el listado de todos los archivos que se encuentren en mi actual directorio de trabajo. Pues, para ello, utilizamos OS. Entonces, ahora, básicamente, pues, yo puedo hacer una cosa. Yo puedo, pues, crearme una lista que se llame archivos y que archivos guarde el, ¿qué? Pues, os.listdir, utilizamos el método listdir del módulo OS para guardar dentro de esta lista el conjunto de archivos que se encuentren en mi actual directorio. Claro, en este caso, no hay nada creado, pero, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, archivo1.doc, por ejemplo, texto.txt y, por ejemplo, pues, audio.mp3. Por ejemplo, vamos a crearnos aquí, pues, tres archivos que se encuentren dentro del mismo directorio donde se encuentra mi script de Python. Entonces, aquí, lo interesante es hacer lo siguiente. Quitamos esta lista, esta lista ya fuera. Y, entonces, ahora mismo, lo interesante es que yo, pues, puedo recorrer cada uno de los archivos a través de un bucle for. Entonces, digo, vale, por ejemplo, for archivo in archivos y digo, en esta vuelta, pues, estamos recorriendo el archivo. Entonces, ahora, pues, vamos a concatenar la impresión de la variable archivo. Entonces, a ver, haciendo esto, básicamente, vamos a conseguir esto. Ahí está. En esta vuelta, estamos recorriendo el archivo script.py, archivo1.doc, texto.txt y audio.mp3. Claro, aquí ya empezamos ya, pues, a ver un poquito más la utilidad, porque yo puedo, pues, a cada vuelta, pues, aplicar una acción, básicamente, pues, a mi archivo. Podríamos conseguir que, por ejemplo, si un archivo ocupa más de un mega, que me lo elimine, por ejemplo, ¿no? O cosas así, o también se podría cambiar el nombre, pero, bueno, eso ya es algo que va un poquito fuera ya de este vídeo. Pero, bueno, es un poquito para entender la importancia de los bucles for. Vale, hemos visto un poquito el tema de los bucles for. Ahora vamos a ver un bucle while, que es diferente. Bien, ahora vamos a continuar con el tema de los bucles while. Básicamente, un bucle while consiste en un tipo de bucle que, bueno, se estará ejecutando siempre y cuando se cumpla una determinada condición. Es decir, por ejemplo, mientras una variable sea inferior a 5, pues, el bucle se estará ejecutando. En el momento que la variable, pues, valga 5 o más, el bucle se detiene. Básicamente, eso es un poquito el resumen de un bucle while. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo voy a crear, pues, bueno, una variable que se llama contador, que valga 1. Entonces, esta variable contador, yo puedo, pues, aquí evaluarla dentro de un bucle. While digo, oye, quiero estar ejecutando un bucle siempre y cuando la variable contador sea menor o igual a 5. En el momento que esta condición no se cumpla, el bucle quiero que se detenga y fuera. Y ya está. Entonces, digo, vale, mientras la variable contador sea igual o menor a 5, pues, yo, por ejemplo, aquí podría hacer un print. Y digo, contador, contador en esta vuelta, vale, dos puntos espacio, concatenamos y, bueno, pues, aquí contador. Entonces, en una vuelta vamos a estar viendo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y cuando llega a 5, adiós. Ahí ya se detiene, bueno, de funcionamiento. Pero, ¿qué pasa? Que si yo ejecuto este código así, esto va a ser un bloque infinito porque en ningún momento estamos incrementando el valor de la variable contador. Si yo quiero, pues, conseguir esto, básicamente hago lo siguiente, digo, oye, contador más, más igual 1. Entonces, a cada vuelta estamos incrementando el valor de la variable contador. Entonces, cuando ya supere 5 se va a detener. Bueno, hacemos esto y, bueno, yo, por ejemplo, pues, aquí vamos a ejecutar el código y vamos a ver un poquito lo que ocurre. Vamos a ver que, bueno, tenemos 5 vueltas. Pero fijaros que, bueno, a la quinta vuelta el código se detiene. Se detiene, ¿por qué? Porque ya se dejó de cumplir la condición porque la variable contador vale más de 5. Yo, por ejemplo, aquí en vez de poner un 5 podría poner un 10. Entonces, ahora mismo este bucle, pues, va a tener 10 vueltas. Lo ejecutamos y 10 vueltas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, elimino esta línea? Que en ningún momento estamos incrementando el valor de la variable contador. Y entonces esto va a ser un bucle infinito que, fijaros, que se ejecuta todo el rato 1, 1, 1, 1, 1. Y esto, pues, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Vale, perfecto. Ya vimos el tema de los bucles. Ahora, excepciones. Un tema bastante interesante y muy importante en Python, ¿eh? Porque esto, básicamente, pues, hace que nuestro código sea mucho más elegante y funcione mucho mejor. Y, vamos, esto es algo imprescindible. Básicamente, la idea de las excepciones es lo siguiente. Quiero que mi script intente hacer algo y, si lo consigues hacer, perfecto. Si no, quiero que hagas otra cosa. Básicamente, es ese funcionamiento de las excepciones. Intenta hacer algo y, si no lo consigues, ejecutas otro fragmento de código. De esta forma, yo puedo, pues, contemplar, pues, el hecho de que mi código, pues, pueda tener errores. En caso de que haya un error, yo puedo conseguir que mi código no llegue a colapsar, sino que sea un poquito más inteligente y que pueda seguir operando. Así es un poquito como podemos utilizar las excepciones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, bueno, un try. Digo, vale, inténtame hacer algo, por ejemplo, imposible. Por ejemplo, un print. Y quiero que, por ejemplo, pues, bueno, pues aquí poner, bueno, digamos, un string, pero sin comillas. Algo que da error. Bien, pues, este try, bueno, Python, al momento de intentar ejecutar este código, no va a funcionar. Entonces, digo, vale, en caso de que esto que esté dentro del try, pues, de error, entonces quiero que ejecutes, pues, aquí otro código. Un step y digo print. Y yo aquí, pues, puedo imprimir lo siguiente. Puedo, puedo aquí poner hubo, hubo un error al ejecutar el código, por ejemplo, ¿no? Bien, si yo ejecuto esto, fijaros lo que pasa. Que si imprime hubo un error al ejecutar el código. Porque esto es incorrecto. Pero yo aquí, pues, bueno, podría hacer otra cosa. Podría, pues, esto, por ejemplo, hacerlo dentro de un string. Y ahora, pues, este código sí que es correcto. Y entonces, ahora, si yo ejecuto el código, se va a ejecutar lo que esté dentro del block que try. Porque es correcto. También, incluso, bueno, yo podría, pues, hacer aquí otras cosas. Por ejemplo, dividir 10 entre 0. Esto también, pues, va a dar error. Si yo ejecuto el código, lo mismo, hubo un error al ejecutar el código. Pero yo también, incluso, puedo llegar, pues, a adaptar un poquito el mensaje de error que nos sale aquí. Puedo obtener más información. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pues, yo, por ejemplo, dentro del step, pues, puedo contemplar el tipo de error que estoy esperando recibir en caso de que haya un error en el try. Por ejemplo, en este caso, si yo divido un 10 entre 0, pues, es un tipo de error de 0 division error. Que además, ya por aquí, Visual Studio Code nos lo autocomplementa. Entonces, ahora mismo, yo, pues, aquí puedo hacer una cosa. Puedo decir, oye, vamos a recoger este error as e, por ejemplo. Bueno, e o error. Entonces, ahora, yo puedo, pues, aquí, concatenar la impresión del error. Entonces, digo, hubo un error al ejecutar el código. Dos puntos espacio. Y aquí vamos a imprimir el tipo de error exacto que Python nos está indicando. Bueno, vamos a ejecutar esto. Lo ejecutamos. Y mira, ahora ya dice, oye, hubo un error al ejecutar el código. Y este es el tipo de error. Division by 0. Y aquí, en verdad, hay muchos tipos de errores. Yo, por ejemplo, pues, aquí podría crearme una lista que, por ejemplo, pues, haya un 1, un 2 y un 3 y un 4, ¿no? Y, por ejemplo, yo aquí, pues, dentro del try puedo intentar imprimir, pues, el valor de esta lista. Pero, por ejemplo, lista, el valor que se encuentre dentro de la posición 50. Que, obviamente, pues, no existe porque no hay ningún valor que se encuentre dentro de esta posición. O sea, tenemos valor 0, 1, 2 y 3. Nada más. Pero 50, obviamente, va a dar error. Entonces, dentro de este step yo puedo, pues, hacer lo siguiente. Un tipo de error index error. Yo puedo contemplar el tipo de error. Entonces, ahora mismo, fijaros la diferencia. Ejecutamos el código y dice, oye, hubo un error al ejecutar el código. Y, además, me está sacando el tipo de error que estamos teniendo. List index out of range. Está fuera de rango. Vale, ahora ya vamos a ver los dos últimos conceptos. Ahora, vamos a ver el tema de las funciones. Y luego ya vamos a pasar un poquito a la programación orientada a objetos de forma básica. Bien, vamos a eliminar esto. Y, básicamente, ¿qué es una función? Básicamente, una función es un conjunto de código reutilizable que yo puedo, pues, utilizar cuando yo quiera. Es, pues, digamos, un espacio donde, bueno, pues, puedo crear un código que haga lo que sea. Por ejemplo, una suma, una resta. Y yo puedo, pues, estructurar el código en varias funciones. Imaginaros, pues, una aplicación que tenga, pues, varias tareas. Que pueda, pues, hacer una cosa, que pueda hacer otra. Pues, ahí, lo más ordenado sería, pues, crear una función por cada tarea. Una función que, por ejemplo, se cargue de sumar. Otra función que se cargue de restar. Y así todo el rato. Bien, yo una función, pues, la creo así. Por ejemplo, dev. Yo pongo dev y así estoy creando una función. Vamos a crear una función llamada, por ejemplo, sumar. Que sumar, pues, lo que va a recibir va a ser, pues, dos parámetros. A y B, por ejemplo, ¿no? A y B, o, bueno, o también, por ejemplo, número 1, número 2. Entonces, son los parámetros que va a recibir esta función. Entonces, ¿esta función qué va a hacer? Pues, dentro de esta función vamos a crear, básicamente, pues, lo que va a hacer. Hay un concepto que es el concepto de retur, que básicamente va a ser el valor que va a devolver esta función. Es decir, ¿esta función qué va a devolver? Pues, va a devolver el resultado de, por ejemplo, pues, sumar la variable número 1 más número 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, en este punto, pues, yo puedo hacer la llamada a la función. Porque si yo ejecuto este código, esto no tiene ningún sentido. Porque no está recibiendo ningún valor. Ni el valor número 1, ni el valor número 2. No, no tiene números. No va a funcionar. Entonces, yo aquí debo de llamar a esta función pasándole, por ejemplo, dos números. Puedo decir, oye, quiero, por ejemplo, llamar a la función suma. Pero quiero pasarle, pues, dos números. Por ejemplo, un 2 y un 5. Entonces, haciendo esto, ahora esto sí que va a funcionar. Porque estamos haciendo la llamada a la función. Una función para que se pueda ejecutar, para que su fragmento de código sea reutilizable y tenga sentido. Se debe de llamar cuando yo quiera ejecutar esa función. Entonces, si yo, por ejemplo, ejecuto esto, pues, vemos que no me está imprimiendo nada. Pero sí que estamos creando una función que esta función vale, pues, por ejemplo, 7. En este caso, porque estamos retornando el resultado de sumar 2 más 5. Si yo quiero ahora mismo, pues, obtener, básicamente, pues, el resultado de esto que me está retornando esta función. Pues, yo, básicamente, debo hacer lo siguiente. Yo puedo buscarme una variable que, por ejemplo, se llame resultado. Entonces, resultado va a ser igual al resultado de llamar a la función pasándole el número 2 y el número 5. Y luego, al retornar, pues, dicho resultado, eso se va a guardar dentro de la variable resultado. Simplemente hacemos un print de esta variable. Y entonces, ahora mismo, fijaros la diferencia. Ejecutamos el código y ya me saca un 7. Ahí estamos, pues, consiguiendo llamar a una función pasándole dos datos y obteniendo el resultado dentro de una variable gracias a utilizar return. Que es, básicamente, lo que retorna esta función. Aún así, yo, si quiero imprimir el resultado de una función, no es obligatorio utilizar return. Esto es muy idóneo utilizarlo cuando yo quiera, pues, utilizar el resultado de ejecutar una función fuera de esa función. Pero yo podría, aquí, pues, simplemente hacer un print. Yo puedo, pues, aquí, hacer un print de número 1 y número 2. Y entonces, podría ahorrarme, pues, todo esto. Y entonces, ahora mismo, estaremos obteniendo lo mismo. Fijaros la diferencia, un 7. Estamos obteniendo lo mismo. Pero, claro, lo que pasa es que los datos que yo cree dentro de una función, luego, fuera de dicha función, no puedo utilizarlos. A no ser que haga, como hice antes, utilizar return y guardar dentro de una variable el resultado de llamar a una función. Por ejemplo, yo, aquí, pues, podría crear una variable que se llame resultado. Y digo, vale, resultado va a ser igual a sumar número 1 más número 2. Y luego, pues, aquí, fuera de esta función, si yo intento imprimir la variable resultado, no va a funcionar. Porque estamos fuera de la función. No funciona. Pero, en cambio, yo, aquí, pues, podría hacer otra cosa. Si yo quisiera, pues, imprimir el resultado de ejecutar una función fuera de la función, pues, yo, aquí, pues, puedo hacer lo siguiente. Podría, pues, básicamente, hacer un return de la variable resultado. Y entonces, ahora sí que yo puedo, pues, sacar el resultado de esta función. Entonces, ahora, si yo ejecuto este código, ahora sí que funciona. Me saca un 7. Para eso se utiliza return, para retornar, básicamente, pues, el resultado de ejecutar una función y poder utilizar ese resultado fuera de la función. Vale, perfecto. Ahora vamos a dar comienzo al concepto de la programación orientada a objetos. Básicamente, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que nos permite crear objetos. Y luego, con esos objetos, podemos asignarle atributos y luego, pues, varios métodos que interactúan entre sí. Y, básicamente, pues, un método, ya como hemos visto al principio de este vídeo, es un conjunto de código que hace una determinada acción. Imaginemos, por ejemplo, pues, un molde, que sería lo que viene a ser una clase, que, por ejemplo, sea ordenador. Entonces, el ordenador, pues, puede, por ejemplo, crear una carpeta o puede eliminar una carpeta. Esas dos acciones son dos métodos. Por ejemplo, si yo quiero que mi ordenador, pues, cree una carpeta, puedo contemplar esa acción dentro de un método. Si quiero que elimine una carpeta, pues, lo contemplamos dentro de otro método. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un ordenador, puedo tener un usuario, que el usuario sería el objeto, y ese usuario, pues, puede crear una carpeta utilizando un método o puede eliminar una carpeta utilizando otro método. Esa va a ser un poquito la idea que vamos a hacer. Vamos a conocer el tema de las clases, el tema del constructor, atributos y los métodos. Entonces, vamos a verlo por orden. Bien, lo primero, vamos a importar el módulo OS, porque yo quiero, pues, crear un archivo o eliminar un archivo. Y entonces, vamos a comenzar. Bien, lo primero va a ser, pues, crear un molde. Vamos a crear una clase que, por ejemplo, se llame ordenador. Esta clase ordenador, pues, básicamente, va a tener un constructor. ¿Qué es un constructor? Bueno, vamos aquí a imaginar que mi ordenador necesita un usuario. Ese usuario, pues, va a elegir un nombre a la carpeta que va a crear o que va a eliminar. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir el nombre de dicha carpeta? Pues, si yo quiero recibir el nombre, se utiliza un constructor, que es un método especial que se crea así. Un método en Python se crea también con def. Es algo similar a una función. Entonces, yo lo hago así, def init. Y, básicamente, aquí estoy indicando que esto se trata del constructor. Y hay una palabra reservada que es self. Que esto va a ser lo que va a recibir, pues, el nombre de la carpeta que voy a crear. Que esto luego vamos a ver cómo sería. Entonces, por ejemplo, vamos a crear, pues, una variable que se llame nombre carpeta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, nombre carpeta va a recibir el nombre de la carpeta que, bueno, pues, o puedo crear o puedo eliminar en función de si ejecuto un método u otro. Bien. Vamos a hacer ahora mismo lo siguiente. Este método, pues, utilizando self. Digo, vale, self.nombre barra baja carpeta. Y aquí, dentro de esto mismo, es donde vamos a recibir el nombre de la carpeta. Ponemos aquí, nombre carpeta. Hay que poner el mismo nombre que el parámetro que estemos aquí recibiendo. Nombre carpeta, nombre carpeta. Entonces, el nombre que le lleguemos a pasar a este constructor se va a guardar dentro de self.nombre carpeta. Vale, perfecto. Ahora, vamos a crear, pues, otro método que ya va a ser, pues, las acciones que esta clase puede hacer. El ordenador puede hacer, por ejemplo, dos cosas. Puede o bien crear una carpeta, por ejemplo, crear carpeta. Que, bueno, ponemos aquí self porque aquí también vamos a estar recibiendo, pues, el nombre de dicha carpeta. Porque yo ahora aquí, más adelante, voy a utilizar self.nombre carpeta para estar nombrando a la carpeta que estemos creando. Entonces, por ejemplo, este método va a hacer lo siguiente, un os.mkdir y, por ejemplo, vamos a crear una carpeta que se llame self.nombre carpeta. Que va a ser el nombre que el objeto usuario, que luego vamos a crear, nos esté pasando en este momento. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Def, entonces aquí digo, vale, ahora quiero eliminar una carpeta. Eliminar carpeta. Pues, eliminar carpeta, pues, también vamos a estar recibiendo el nombre de dicha carpeta. Por eso aquí ponemos self y digo, vale, entonces ahora yo aquí quiero, pues, contemplar e eliminar la carpeta. Os.r.medir y quiero eliminar el qué. Pues, bueno, self.nombre carpeta. Que es el nombre que se le haya puesto a la carpeta previamente. Vale, perfecto. Ya tenemos el mod de creado. Ya tenemos la clase ordenador que tiene su método constructor. Que es donde se va a recibir, pues, el nombre de la carpeta. El atributo nombre, básicamente. El atributo nombre carpeta. Y luego tenemos dos métodos que un método, pues, crea una carpeta y otro método elimina una carpeta. Básicamente un método, pues, se encarga de hacer una determinada acción. Vale, entonces ahora, ¿qué es lo interesante? Que yo puedo crearme un objeto, un objeto que se llame usuario. Por ejemplo, usuario1, pues, este usuario va a llamar a la clase ordenador. A la clase ordenador. Este usuario va a utilizar la clase ordenador pasando, pues, el nombre de la carpeta. Que, por ejemplo, puede ser carpetita. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues, que tenemos el objeto llamado usuario1. Que, utilizando la clase ordenador, está pasando, básicamente, este dato. El dato carpetita, que se va a enviar aquí a nombre carpeta. El nombre carpeta, que en su interior va a tener carpetita. Se va a asignar dentro de self.nombrecarpeta. Y, gracias a eso, yo dentro de estos dos métodos, puedo estar utilizando self.nombrecarpeta. Que, bueno, pues, tendrá carpetita. Pues, al momento de, o crear la carpeta, o eliminar la carpeta. Básicamente, es un poquito la idea. Si yo ejecuto este código, no va a pasar nada, veréis. Yo, pues, lo ejecuto y, bueno, vemos como no ocurre nada. ¿Por qué? Porque no estamos llamando a ningún método. Y ahora mismo, pues, bueno, con este objeto usuario1. Yo aquí pongo un punto y puedo decir, vale, este usuario1, ¿qué quiero que haga? Este objeto, ¿qué quiero que haga? Que cree una carpeta o que la elimine. Por ejemplo, vamos a llamar al método crearcarpeta. Entonces, haciendo esto simplemente, ahora estaremos ejecutando únicamente este método. Pero utilizando, pues, básicamente, pues, este nombre, carpetita. Porque ya previamente se habrá pasado dentro del constructor. Y se le habrá asignado al valor de self.nombrecarpeta. Vamos a probarlo. Lo ejecutamos. Y fijaros como arriba se me creó la carpetita. Tenemos la carpeta creada porque el usuario1 ha creado la carpeta. Ahora, yo en vez de, por ejemplo, crear la carpeta, podría también eliminarla. Eliminarcarpeta. Entonces, ahora mismo estamos llamando únicamente a este método. Vamos a probar. Si yo ejecuto el código, ahora se eliminó la carpeta. Perfecto. Es más, yo también, bueno, por poder, podría hacer, pues, ambas cosas. Podría crear y eliminar la carpeta. Por ejemplo, podemos hacer que el usuario1 primero, pues, cree la carpeta. Por ejemplo, crear carpeta y que luego la elimine. Claro, si hago esto, pues, hombre, tampoco tiene mucho sentido porque va tan rápido que aquí, pues, no estamos viendo la carpeta creada. Pero sí que podemos aquí, pues, hacer una cosa. Se puede, pues, importar un, bueno, pues, import time. Entonces, bueno, podemos, pues, contemplar cuánto tiempo se tarda entre crear una carpeta y eliminarla. Por ejemplo, ahora hacemos un time.slip. Y, por ejemplo, vamos a hacer una espera de 4 segundos para que primero se cree la carpeta y luego se elimine. Vamos a probarlo. Lo ejecutamos. Mira, se acaba de crear aquí arriba. Pero, ahora enseguida se va a eliminar porque ha pasado 4 segundos y luego el usuario1 llamó al método de eliminar la carpeta. Yo aquí, pues, podría incluso crear más objetos. Yo aquí, pues, podría crearme más usuarios. Es más, por ejemplo, este usuario que se llama usuario1, vamos a suponer que se llama Mario, ¿no? Por ejemplo, usuario1 y digo, vale, pues, este usuario1, vamos a que pone carpetita Mario, por ejemplo, ¿no? Que es el usuario1. Pero yo también aquí, pues, podría crearme otro usuario2 que es igual a ordenador, por ejemplo, clase ordenador. Y digo, vale, ahora quiero, pues, crear, por ejemplo, la carpetita de Luis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, claro, esto es muy interesante porque yo, al momento de llamar a alguno de estos dos métodos, pues, puedo utilizar bien el objeto usuario1 o el objeto usuario2. Si yo utilizo el objeto usuario2, vamos a ver que ahora mismo el nombre de esta carpeta se va a llamar carpetita Luis. Vamos a probarlo. Y lo tenemos, carpetita Luis. Entonces, aquí es muy interesante porque, claro, ahora mismo estamos haciendo un código bastante pequeñito. Pero yo aquí, pues, podría tener un código enorme y esta forma de programar es bastante ordenada en comparación con, bueno, a como lo haríamos sin este paradigma de programación. Entonces, cuando yo tengo un código bastante grande, el hecho de poder, pues, programar de esta forma, utilizando la programación orientada a objetos, puedo conseguir, pues, un código mucho más estructurado, mucho más ordenado, mucho más eficaz. Y, bueno, esto es un poquito la idea de la programación orientada a objetos. Lo vamos a dejar aquí, pero sí que quiero, pues, mencionar un mensaje muy importante, que es el siguiente. Si queréis, pues, aprender más, que sepáis que tenemos academia. Que si yo en Google pongo el trincón del hacker, pues, por aquí tenemos la academia. Bien, tenemos una academia de ciberseguridad y de informática en general. Donde, por aquí, pues, bueno, tenemos nuestro nuevo curso de Python aplicado a la ciberseguridad. Donde aquí vemos todo esto mucho más extenso, con muchos más ejemplos y muchas más herramientas. En este vídeo, pues, bueno, lo expliqué todo bastante rápido, porque es un vídeo corto y, bueno, tampoco tenía opción. Pero dentro de este curso vemos todo mucho más pausado, mucho más tranquilo. Y, bueno, pues, yo creo que por aquí se puede aprender mucho. Además, está aplicado, está enfocado a la ciberseguridad. Donde, por ejemplo, pues, bueno, creamos herramientas automatizadas, automatizamos acciones, creamos, por ejemplo, herramientas para hacer algunos ataques, para enumerar algunas, por ejemplo, vulnerabilidades de páginas webs. Bueno, hacemos muchas cosas en este curso y también estamos contemplando la programación orientada a objetos de una forma también mucho más detallada, ¿no? En comparación a lo que hemos visto en este vídeo. Pero el objetivo de este vídeo, pues, era ofrecer una base lo más completa posible de Python. Al menos, viendo lo más básico, llegando hasta lo que yo considero ya, pues, alcanzar el punto un poco más intermedio, que es el tema de la programación orientada a objetos. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis entendido. Muy importante, tenemos comunidades de Telegram y de Discord, que está todo en la descripción del vídeo. Podéis entrar ahí. Tenemos comunidades que estamos ir charlando. Estamos todos aprendiendo, tanto sobre informática en general, como ciberseguridad y hackinético, que es, pues, el tema principal en el que este canal está enfocado, que está más enfocado a la ciberseguridad. Pero también es muy importante tocar muchas otras ramas de la informática, si queremos, pues, también aprender ciberseguridad, como es el tema de la programación. Bueno, lo dicho, tenemos la academia, tenemos grupos, está todo en la descripción del vídeo. Así que nada, esto es todo. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta la próxima!